¡Sí, señor! ¡12 minutos de este final! Tiempo sobre el marcador, Yuri Gaczynski para el 1-0. Una jugada apenas parada, no tiene una esquina corta que queda sin poder receder. Está fijado y la habitación perfecta. Sobran dos futbolistas ingresando por atrás. Se cae el defensor que pide falta. Y a su espalda conecta el número 8, Gaczynski, para cambiarle de espalda.